Zona rica De Ramona, de María, no me incomoda, saladito, fresquecito, ay que rico Lojo tiene saladito, tiene fresquecito, lojo tiene saladito, tiene fresquecito Cuando le doy lengua, ponemos aito, cuando le doy lengua, ponemos aito De Judy, de Ramona, de María, no me incomoda, saladito, fresquecito, sabrosito Se ponemos aito Besito en este bacalao De Rosa, de Lucero, si no lo como, ay yo me muero, de Lisette, ay de Ariana, ay yo la quiero, hasta las 5 de la mañana El bacalao Saladito bacalao El bacalao Y me lo como de lao El bacalao Saladito bacalao El bacalao El bacalao De Judy, de Ramona, de María, no me incomoda, saladito, fresquecito, ay que rico Mojadito El bacalao Saladito bacalao El bacalao Y me lo como de lao El bacalao Saladito bacalao El bacalao Que cosa Saladito bacalao Yo quiero un besito, un besito Para, que no me confundan, mano ¿Quién es, don Sol? ¡Pa' Colombia! ¡Sí, chibi! ¡Quiero que confundan, mano! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Saladito, fresquecito ¡Ay, qué rico! Mojadito ¡Eh, bacalao! Saladito, bacalao ¡Eh, bacalao! Y me lo como de lao ¡Eh, bacalao! Saladito, bacalao ¡Eh, bacalao! ¡Qué cosa! Bacalaito, el de Jimena Laro Sonso Yo quiero un besito, un besito Para que no me confunda el mano Yes, son, son, yes